y hola a todos aquí presentes soy amigo grillo que estamos de vuelta amigos en otro vídeo más para el canal y esta vez estamos en un nuevo vídeo de battle lands y bien amigos el día de hoy estamos de vuelta en la serie de ganar una partida con las diferentes skins para caídas y artículos que nos regala el pase de batalla como saben en el vídeo anterior compramos el pase y la primera skin que nos regalaron fue esa de aquí señor simio que es de clase legendario así que bueno amigos dada la explicación de lo que consiste esta serie ya tenemos lista la skin con la cual vamos a tener como objetivo ganar una partida así que sin más vamos por la partida bien amigos ya estamos listos estamos cayendo en barco vamos a ver qué tal nos va evidentemente vamos a jugar lo mejor posible para intentar ganar esta partida ya hemos conseguido ganar a la primera antes de dejar de traer battle lands por ahí por la temporada número 3 ya hacíamos esta serie y hubo distintas ocasiones en donde sí gané al primer intento así es que vamos a esforzarnos para poder conseguirlo que no lo creo imposible y jugar de la mejor manera para conseguir esa victoria con la skin del señor simio así que bueno de momento ya hicimos algo de daño a esa persona que llevaba el sniper y ahora tenemos la escopeta vamos a agarrar ese escudito que no da mucho pero bueno a veces ese escudo te llega a salvar o te hace ganar una batalla mira aquí tenemos otro tenemos balas nos estamos equipando de buena forma perfecto no sé si soy yo chicos pero recuerdo que antes los escudos pequeños se agarraban más rápido vamos a entrar aquí me da un montón de miedo entrar a los almacenes y demás porque incluso fue en este en una partida desde que empecé a jugar otra vez que entré y estaba uno con una escopeta en la entrada esperando nada más hasta que entré hasta que entré es horrible es horrible lo feo que campea la gente pero bueno aquí tenemos otro escudo más que ya con esto ya casi tenemos lo de un escudo grande aproximadamente vamos a caminar ahora por aquí a ver qué encontramos me imagino que de este lado habrá gente que es la que estaba con nosotros en el barco y se vino hacia esta dirección en vez de la otra entonces posiblemente nos lo encontremos mira aquí de hecho está el pase hacia el barco y mientras tanto nosotros seguimos en zona ya quedan 17 personas a ver me voy a acercar al suministro puede ser que lo podamos conseguir ya que se están peleando pues nosotros vamos 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 ahí está perfecto tiene unas car por ahí un minigán tiene que no la uso bastante pues bueno vamos a agarrarlo y a ver qué podemos conseguir ya quedan 11 personas vamos a movernos nuevamente por aquí nosotros es un consejo simple pero que funciona en distintos guantes royal el poderse a caminar en la orilla porque porque tiene sentido o sea es algo simple pero tiene sentido si tú te pones a caminar justo en medio de todos evidentemente todos te van a atacar a ti pero si tú te pones a caminar por la orilla evidentemente puedes ir peleando contra uno por uno y eso quieras que no si suele servir bastante vamos a seguir disparando a esta persona perfecto ya se murió porque había atarrado bastante también es cierto que no ando fino en la puntería eh ahí falle bastantes balas hay que ser sinceros a ver a ver a ver amiguito muérete ya perfecto cuidado porque viene este de las car vamos a agarrar esto y esto ya quedan tres personas ojo perfecto abuelos dónde estás ok vamos 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 chicos perfecto hemos conseguido la victoria como les dije incluso en la primera una partida que comenzó algo lenta agarrando ahí nuestros escuditos nuestra escopeta fuimos cambiando fuimos por un suministro y a partir de ahí kill tras kill excelente partida amigos hemos conseguido la victoria con el señor simio a la primera y como les dije sería un gran regreso que ganáramos a la primera para regresar a esta serie que ya realizábamos desde temporadas antes cuando traíamos battle lands tres kills tenemos 50 de experiencia y lo más importante la victoria amigos con el señor simio así que bueno aquí lo vamos a dejar espero les haya gustado si quieren dejar su like compartir o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer gracias por estar aquí un día más les recuerdo que en la descripción están mis redes sociales los juegos que subimos y mucho más yo aquí me despido nos vemos en el siguiente vídeo amigos y adiós y y y y y y y